Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número 1 en Perú y 2 en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Yampietri, un héroe nacional. La valentía y arrojo mostrados por el almirante Luis Yampietri durante la toma de rehenes en la residencia diplomática de la Embajada de Japón da motivos más que suficientes para considerarlo un héroe nacional. Hombre afable, recio, austero, de pocas palabras, sincero y honesto, tuvo las agallas de arriesgar su vida para facilitar el rejate de sus compañeros en medio de una circunstancia de sobrehumana tensión psicológica. En tiempos en los que una guerra victoriosa del Perú contra la amenaza terrorista que ponía en riesgo la democracia no es reconocida como tal por la narrativa oficial impuesta por un sector ideológico, actos como el suyo merecen ser mejor ponderados y ojalá el Perú oficial le rinda los honores correspondientes. Hay muchas historias detrás del personaje. Se tejieron varias leyendas urbanas alrededor de su figura, entre otras de que había tenido participación el 2 de enero de 1975 en la colocación de un artefacto explosivo en el domicilio del flamante ministro de Marina, Guillermo Faura, conocido por su filiación velasquista, con quien la Marina estaba en desacuerdo. Meses después hubo un amotinamiento general de la Armada que obligó a Velasco a sacarlo del cargo. Asimismo, que también participó en 1977 en el hundimiento por atentado dinamitero de dos barcos cubanos, el río Jobao y el río Damují, saboteando la entrega de nuestros recursos pesqueros al régimen castrista que preparaba la dictadura militar. Me lo encontré varias veces en un restaurante de pastas en Magdalena, el que al parecer solía frecventar con su familia. En una ocasión, en la que siempre me levantaba yo de mi mesa para acercarme a saludarlo con respeto y admiración, conversamos un poco más allá de los saludos protocolares y le pregunté sobre ello. Sonrió con cierta picardía, pero me lo negó. A buen entendedor, pocas palabras creo interpretar con justicia. Hombre entregado en cuerpo y alma a la marina, merecería hoy, 8 de octubre, día de su institución tutelar, un justo homenaje. No sobran valientes en el mundo. Hace pocos días ha fallecido uno de ellos y el Perú debe hacerle saber a sus deudos el respeto inmenso que su figura despertaba, muy por encima de los odios mezquinos de cierto sector de la izquierda peruana, mezquina hasta la patología, pero sin derecho a imponer sus rencidas ideológicas por encima de la realidad. La del estribo. Tremenda obra, esperanza, escrita por Marisol Palacios y Aldo Miyashiro y dirigida por la primera. Obra corta, una obra de duración, pero potente y dinámica, con actuaciones sobresalientes, destacando, como ya es habitual, la actuación de Lucho Cáceres, el mejor actor nacional de la actualidad. Va en el Centro Cultural de la PUP hasta el 20 de noviembre, entradas en joinas. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2023.